¿Qué tiene mi gatito? ¿Por qué tan serio? Aquí abuelito pensando, sabe que algún día voy a ser un cabrón bien exitoso y ayudaría a mucha gente La visión es importante, tengo ganas de ser alguien de que cuando estaba morro ¿Por qué me tiran a loco? Si la cosa es poco a poco Aquí sigo en el intento, tengo a mi favor el viento, voy al paso y no le aflojo Soy humilde y diabolendo, no presumo lo que tengo, yo soy amigo de todos Cuanto recuerdo a mi abuelo, que aunque se encuentre en el cielo nunca lo voy a olvidar Era un viejo a todo dar, siempre me supo cuidar Ya les había comentado, yo tenía siete años cuando se me fue mi apal Muy triste dijo mi madre, nunca van a pasar hambres y se puso a trabajar A los ocho me aventé Yo quería ayudar en algo, me metí a un supermercado preguntando qué hay que hacer Se me quedaron mirando, empaquetas el mandado y ojalá te vaya bien Ocupaba ese trabajo, ni siquiera lo pensé No estaba para chiquearme, tampoco podía rajarme y ese día comencé Porque nunca he hecho olvidar, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos ¿Y qué creen? Somos nosotros, por otra vía su vida Eso Yo también le batallé Si acuerdan del niño aquel que vieron en el panteón Acarreando baldes de agua También fue mi profesión Correteando unos centavos, poco a poco me hice vago Y es que el mundo es tan cabrón Luego todo fue cambiando Las cosas se acomodaron Cuando aquel niño creció No me fío de cualquiera No se vayan con la fienta Yo venteo al que se arriba Divisando mi cartera Si respetan yo respeto Soy enemigo del plaito y de la gente mi totara Quiero que no olviden esto Si trabajas te superas Lo primero es lo primero Y así despide Romeo Y un saludo hasta mi tierra ¡Suscríbete al canal! Gracias.